Tu has visto los gatitos de Nat Geo? A sus gatos yo los vi en el Nat Geo Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya paseo el que hubiera sido Eso estoy, muñeco de cosido Dame un low, de dos rounds lo escribo Maratón, lo hacemos de corrido Real 4, ya lo tengo zumbi Se mató, que me dejan vacío El millón, también no es cuadrillo El control, lo tiene el efectivo Armin run, pa' sentirme en el río Purirón, dame reiki, sentílao Tengo un flow, siendo wey malparido En México, hasta Estados Unidos Yo comparto duro a su argentino Y ahora me veo en calidad de cine No es mi culpa que el bilingüe domine Sé que el planeta anda cerca a sus fines Me pidieron que abuse cuando rime Careta y que me define Donde he visto un tiburón que no te esconde el fin No le doy chance, vamos pa' los quines El que lo puso a saltar como briles Ring ring, pongo el ping ping Le doy fin a todos los bling bling Somos dream team Los dioses fan con los king ching Con mi AP de machine Low pills, ching ching, como Kill Bill Ey, no le sale, no le quedan y uno que me iguales Sale fresh man, de lo mole Sigan aspirando a todos mis rivales No me quedan y uno que me iguales Así que el king no le sale, ey Ya lo tiene, todo asumido Como un rapeo no tiene sentido Uh, salsa que nunca has oído Nah, salsa y fin a zafiro Jean, regla yo todo temido Jean, vaso si toma conmigo Uh, flechas se pegan cumpido Uh, flechas se pegan cumpido Sega Big Mar y le apago la tele Robo los culos, los vi los hoteles Y esa sonrisa tan feca le duele De quien quiere copiarse y le quema pa' celes Se me cruzan los gatitos, aparecen y mal planes Yo te juro, no dejo que cambien los planes Buenos ensambles, yo he cambiado de canal Y sigo siempre con hambre Esos gatos yo los vi, eres la GEO Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pa' ser que hubiera sido Eso soy, muñeco de cosido Dame un low, de dos rounds te lo escribo Maratón, te lo hago de corrido Ya lo tengo asumido Aunque te viena DIO Yo sé que no soy una cama Ni mal, menos el lado mío No vengas fronteas Ni hablas de magia que seguimos en brío Yeah, mami ninguno confío Yeah, de la empresa soy el CEO Yeah, y te voy a tomar lo mío Tengo Unas modelos de magazine, una se me suma encima Y otras limpian las machine, estoy atrapando sus garras Ya parece huepedín, que me tiran no me jode Tengo lleno maletín, tien, tien, tien Suena la campana mientras vamos en un VM Bar de Jory que me llaman, no me escriben ante M Pero yo ni me hago trama, esa pussy que se quemen Si copitan entre ellas pa' tirarse que ma' suene Back up Tu mamá en la que se ha llegado, tu mamá en la que se ha llegado Y tu no hagas back up Siempre me lo muevo like that, siempre me lo muevo like that De seguro soy fan Como araña ya me tiene dentro de su trampa Y sabe que también no deje mi marca Imaginando con el rico, con el mami Con el bokebaba Y ahora me veo un 4K, super bonito Se juntaron tus trapper favorito Estoy atendido, mami no me quito Como Benito, pa' Puerto Rico Oh, estoy cerrándoles el pico Sé que voy pa' la chenda como pico Si, como les duele los hicos Yo estoy volando, no sé si me explico A su canto yo lo vi, en el nageo Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pa' ser que hubiera sido Eso soy, muñeco de cosido Dame un love, desde el ron te lo escribo De un maratón, lo hacemos de corrido Real fun, ya lo tengo asumido Chamo a tu, que me dejan vacío El millón, también el cuadrechijo El control, lo tiene el efectivo Arme un love, pa' sentirme en el río Apurito, dame rape y sentirlo Tengo un flow, siendo wey mal partido México, hasta a todos unidos Yo comparto de Uruguay, su Argentina No, ya no, ya no Gay, uh, fa' el good night One, two, babi L-E-I-T Yeah Wigna Ah